¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a teatro hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video del Mundo de Reacción y hoy vamos a reaccionar a edición número 3 Solo pasa en Chile, los videos de El Chile en 2.0 Un abrazo tremendo, un canal que se dedica a recopilar ciertos videos cortitos, unirlos y obviamente hacer algo bastante genial. Vamos a hacer una reacción de real, de real, ultra mega genial fabuloso, like, hermaneque, perreque y suscríbete, así estarías apoyando a los creadores Diablo Hispana ¡Vamos con todo, chicos! ¡A Fullerman X! ¿Listo? ¿What the fuck? ¿Qué pasa ahí, huevón? ¿Pero cómo, huevón? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Ya? ¿Ya? Huevón, pero se pegó muy brígido ¡Se pegó muy fuerte! ¡Mira esa vuelta, huevón! ¡Lady! Está viendo Lady esto, ¿no? ¡Mira, huevón! ¡Uh! ¡Ya! Eso fue más peor, fue empasto, pero el otro no ¡Ya que... ¡Uy! El problema es que... ¿Está bailando ya? Sí, cara es de cara, ¿no? ¿Ya? ¡Ahora lo paré, Bairón! ¡Ahora lo paré, Bairón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chucha! ¡Oh! ¡Se puso a bailar ahí! ¡Se salió con reja y todo! ¿Ya? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, le está echando talco, parece! ¿Ya? ¡Esto es una maldad, huevón! ¡Esto es una maldad! ¿Es talco o crema? Me parece que es talco ¡Oh! ¡Qué hijo de puta, huevón! ¡Qué chucha, no! ¡Me está jodiendo! ¡Uy! ¡Pobrecito, hermano! ¡Mira! ¡Se está tragando todo eso! ¡Además le cae el ojo! ¡No! ¡No! Ahí viene el culiao ¿Ya? ¡Viene para el pico, Juan! ¡Viene para el pico, Cacha! ¡Viene todo loco, hermano! ¡Cacha! ¡Viene todo loco, güey! ¡Viene todo loco, güey! ¡Viene todo loco, güey! ¡Qué idiote, güey! ¡Se tiró a las cajas! ¡Pero abajo había cemento! ¡Ahora, no! ¡Oh! ¡Es la típica, ¿no? Uno está en la escuela y todos calladitos, qué sé yo y nos falta el huevón que dice ¡Profe! ¡Había tarea por si acaso! ¿Ya? ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, el peluquero! Ya, el peluquero Así queda permanente Uuuu Concha su Uuuu Le saco toda la cola Y le dejo para la cola atrás Nooo Ese está para matarlo Está para matarlo Nooo Ya ¿Ah? ¿Boxeador? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Diablo! ¡Se cayó! ¡Ya listo! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ja! Esas son las cosas que tú dices para qué, weón! ¿Para qué? Es solamente para dejar la cagada, ¿no? ¡Ya! Gente weona ¡Ja! ¡Ya! ¡La barra de la barra! ¡Uuuu! Weón, se cayó pésimo ¡Ey, rico! ¡Ah, ya! ¡Ey! ¡Ey! Para aquellos que no saben y son de otro país, la idea es girar con un palo en la cabeza, ¿ok? El palo tiene que mantenerse recto al suelo y empezar tú a girar y te mareas, weón, te mareas 10 8 9 10 y te paras de golpe que idiote weón muy resistente ahora no se rompe ahora no se rompe, ah ya le puse un alambrecito ahí listo, estaba a cortar la cadena nivel ingeniero ya ok se va a sacar la vez hermano ya a ver por acá va weón se sacó la mierda weón y eso duele porque abajo hay cemento ok si hay tierra ya ok te raspa un poco pero en cemento hermano duele la caída duele todo impresionante tío ya son sandías la va a cabezar señores ah la va a cabezar ya ah que dios de weón ah 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 con cosas. No le hagan eso a los nidos, chicos. Un abrazo tremendo. Suscríbete si no eres parte de esta familia. Apoyas a los creadores de contenido de habla hispana. ¿De dónde vienes tú también? Un abrazo tremendo. Nos vemos, gente linda. Besitos enormes y comparte este querido video, la verdad, para que la gente en Facebook, en diferentes redes sociales, tengan un buen día. Un abrazo tremendo. Nos vemos en un próximo, ¿quiere video? Bye, bye, bye. Chubay. Adiós, gente linda.